Los mexicanos llevamos el ingenio en la piel. Y es que sin tela, hacemos un abrigo. Sin pilas, movemos un muñeco. Y con aguacate con aceite de oliva, hacemos una de las recetas caseras más ingeniosas para dar una sensación hidratante a la piel. Inspirado en ella, CEST creó el nuevo CEST Natura Aguacate con aceite de oliva, que da una asombrosa sensación hidratante a la piel de tu familia cada día. Así de ingenioso, sólo en México se nos pudo ocurrir. Cuida la piel de las familias mexicanas. Nuevo CEST Natura Aguacate con aceite de oliva. ¡Gracias!